Desde que empieza la cuaresma, desde el miércoles de ceniza comienzan las procesiones que son parte de esta historia, de este reconocimiento que tiene la Semana Santa de Guatemala a nivel mundial pero algunas, sobre todo las que se realizan durante esta Semana Mayor, durante esta Semana Santa también tienen un toque muy particular, vamos a revivir lo que ocurrió este pasado lunes Como es tradición cada lunes santo, la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias recorre las principales calles y avenidas de las zonas 1, 2 y 6 desde la parroquia de la Santa Cruz del Milagro, Parroquia Vieja La devoción que nos tiene acá toda la Semana Santa, verdad así que las esperamos tanto después de tantos años, literalmente tres años después que pasamos de tanto esperarla y estamos acá con la gran bendición de Jesús de las Tres Potencias Él anda de 94 brazos en su tradicional recorrido, pasó por el Cerrito del Carmen y algunas iglesias de gran valor histórico como la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria la Recolección, la Catedral Metropolitana y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced Jesús Nazareno de las Tres Potencias viene en un anda de 94 brazos la alegoría hace referencia a las tres edades del hombre, la niñez, la juventud y la vejez todo el conjunto se desarrolla en plataformas y repisas de estilo barroco en las cuales vemos a Jesús Nazareno luciendo una túnica que está estrenando este día y que es elaborada en España Durante su recorrido decenas de fieles se hincaron ante el paso de la consagrada imagen rezaron por el bienestar de sus familias y agradecieron por su amor infinito y bendiciones con información de Andrea Fuentes, Fuerza Informativa